estamos en la piscina las terrazas todos los lunes cambian de agua así que el agua es cristalina hay cinco piscinas todo está blanquito lunes de relax bueno estamos en la piscina vamos a relajarnos un rato porque en la vida no todo es trabajo bueno voy a divertirme eso lo bueno es trabajar los fines de semana